Y en este fin de semana, con números realmente alarmantes para lo que es la pandemia en Tucumán, el deporte brilló nuevamente en yerba buena, porque los chicos pudieron realizar actividad física al aire libre. Se abrieron los clubes, se habilitaron algunas escuelistas de fútbol 5, pero sobre todo la familia llevó a los chicos para la práctica activa del deporte, sobre todo el mountain bike. Estuvimos con una familia que realmente la pasó muy bien durante este fin de semana. Sí, la verdad que después de las clases virtuales, de las aulas, todo por internet, Meet, Zoom, etc., los chicos están ahora de nuevo en la vida al aire libre y disfrutando con los cuidados, digamos, de cada uno. ¿Qué has pensado para ellos? ¿Mountain bike, bicicleta por ahora? Sí, bicicleta y mountain bike. Venimos desde lejos pedaleando y la verdad que le hacen muy bien. Lo hacemos casi todos los días, así que por la salud de ellos, mental y física. Muy felices, más porque es divertido, la pasamos bien. ¿Y más en familia? Claro, en familia, juntos. Bueno, ¿qué tal la cuarentena? ¿Fue larga? Sí, muy larga y estresante. ¿Las clases virtuales también? Sí. ¿Cómo la pasaste vos? Muy bien. ¿Qué te gusta hacer? Andar en bici. Andar en bici. Claro. Sí. Es hermoso, ¿no? Sí. ¿Por la senda, por la avenida? Por la avenida. Me gusta andar en bici. Ajá. Hacer mountain bike. Qué bueno, buenísimo. Sin carrera, ¿no? Sí. Tranqui. Sí.